como les había dicho en vídeo anterior que les iba a presentar a rex rex este es ejemplar de cocodrilo moreleti y la piedras mide metro y medio y ven su gran tamaño en comparación de esta cría bueno no creo juvenil de varano de la sábana es un chico extraordinario muy tranquilo el cual ha sido nació en cautiverio llegó aquí a los 15 16 centímetros de talla y aquí he estado siempre con nosotros aquí está ahorita está pesando 23 kilos vean sus músculos tereoidales que son los músculos de aquí para abajo de la mandíbula con los cuales muerden fuertemente estos orificios como ranuras que que ven aquí son los oídos que tienen los cocodrilos cuando ellos se sumergen bajo el agua lo único que alcanzamos a ver fuera del agua es su nariz la cual ésta puede cerrarse como ven cuando tocó se cierra y sus ojos en lo que está fuera fuera del agua vamos a quitar a este bebé si observan las patas de un cocodrilo son palmeadas que quiere decir con esto que tiene un pliegue entre los dedos los cuales facilita poder nadar ya que son reptiles acuáticos no sólo eso también tienen garras y como del lomo del cocodrilo una cola muy larga la cual en ella acumulan grasa para poder sobrevivir y aparte de como una engrasa en ella es el timón con lo que le da la fuerza para poder nadar bajo el agua animales realmente extraordinarios les dejo con la última sonrisa por día de hoy de rex nuestro cocodrilo moreletti de mayor talla que tenemos si les gustó el vídeo no olviden darle like suscribirse a nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales como instagram estamos como faunástica animal